¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy nosotros estamos en la etapa final de nuestro viaje rumbo al cielo. ¿Ustedes están listos para abordar? Yo también niños. Pero antes, nosotros recordamos que en estos meses aprendimos muchas cosas para prepararnos para ir a este lindo lugar que el Señor Jesús está preparando para nosotros. Y ahora es nuestro momento. Pero antes nosotros debemos de saber que durante nuestro viaje pueden acontecer ciertos imprevistos. ¿Ciertos imprevistos, maestra? ¿Qué es eso? Muy buena pregunta. Un imprevisto es una situación que nadie se espera que va a acontecer. Por ejemplo, la falta de combustible. Si ustedes van en el avión, en el camión o en el carro rumbo a su viaje y se acaba el combustible, ¿ustedes creen que sería correcto colocar refresco en lugar de gasolina? No, ¿verdad? Entonces nosotros debemos colocar el combustible correcto. Y nosotros, en este consejito, vamos a descubrir cuál es ese combustible, niños. Ahora, nosotros debemos de saber identificar cuáles son esos imprevistos. Por ejemplo, Abraham, él tuvo un imprevisto en su jornada cuando fue a su viaje a Egipto. Él, cuando llegó allá, niños, él dijo para el faraón que Sara era su hermana y no su esposa. Porque si él decía que era su esposa, el faraón lo iba a matar. Entonces Abraham tuvo miedo de que eso aconteciera y dijo lo contrario. Cuando Sara fue llevada con el faraón, ¿cómo creen que quedó Abraham? Sí, él quedó muy triste porque él, en ese momento, hizo lo contrario. Y así pasa con nosotros, con los imprevistos. Yo les voy a dar dos ejemplos. Si ustedes tienen una mascota que quieren mucho y esa mascota se pierde, ¿ustedes cómo se van a sentir? Muy tristes. Si ustedes se esfuerzan mucho en la escuela para sacar buenas calificaciones y al final esa calificación no es la que esperaban, ¿cómo se van a sentir tan bien? Muy tristes. Entonces, niños, nosotros debemos de entender que cuando esas situaciones pasan, junto con ellas pueden venir dos cosas. El miedo y la duda. Y eso es muy malo, niños. ¿Por qué? Porque pueden venir pensamientos malos, puede venir la desconfianza hacia Dios, pero por eso nosotros debemos de hacer igual que Abraham. ¿Qué hizo Abraham, maestra? Ah, Abraham se acordó de la herramienta que él tenía que usar. Y esa herramienta nosotros ya la descubrimos el mes pasado. Abraham, después, él empezó a confiar y Dios, él mandó una plaga al reino del faraón. Entonces, el faraón creyó que esa plaga era por causa de tener a Sara y él la dejó libre. Pero, ¿saben por qué? Porque Abraham confió y él usó la féminis. Y esa es la herramienta que nosotros debemos de usar siempre. Porque así nos lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quieren saber qué es lo que dice? Vayan corriendo por su Biblia, tómenla en sus manos, abran en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice así, Dios nos quiere decir aquí que nosotros, aunque miremos que todo va mal, nosotros no nos vamos a guiar por nuestros ojos, sino por nuestra fe. Y vamos a confiar en que Dios va a hacer lo mejor en nuestra vida, niños. Es así que pasa. Si tú estás pasando una situación difícil, no desconfíes, no tengas miedo. Porque Dios hará lo increíble en tu vida por causa de tu fe. Y esto también pasa con la oración y leyendo la palabra de Dios, que es el combustible correcto para nuestra vida. ¿Está bien? Yo los espero en el próximo consejito. Adiós.